Hola, hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sección de vlogs de arroz con mango y en esta oportunidad vamos a hacer una travesía culinaria aquí en Manchay el pollo a la brasa, chicos. Yo sé que en esta pandemia todos hemos querido comer nuestro ceviche, nuestro anticucho, nuestro pollito a la brasa y no hemos podido. Y cuando pensamos en pollo a la brasa en Manchay, por recomendaciones que nos han dado nuestros amigos de diferentes partes, nos han dicho dos pollerías, lo de Juan y la familia. Así que vamos a comparar cuál es la pollería más rica aquí en Manchay. Vamos a comparar las variables que son calidad, precio, atención, protocolos de bioseguridad y al final el sabor. Así que acompáñenme en esta aventura. El pollo de oro. El pollo de oro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ya vamos a punto de salir. Estamos a punto de salir y estamos acá con Sol que nos va a ayudar a degustar. David, Sol, ¿cómo es? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, yo he venido sola para comer. ¿Qué me hablas? ¿Qué digo que sí? Se ha colado para comer nomás. ¿Tú qué opinas, Sol? ¿Las pruebas ya los dos? Sí, sí, los dos, pero creo que uno de cuántos creo que es la atención mayor. La atención fundamental. Vamos a irrumbarnos a esta travesía culinaria. Sol, cuando piensas en pollo a la brasa, ¿te gusta comer más la papita, el pollito también? No sé, judito. Las papas. ¿Qué es lo que te gusta más? Sí, sí, las papas. ¿Tú puedes hacer duritas? ¿Crocantes? Sí, crocantes. Y bueno, en el pollo, si se trata de presa, creo que la pierna, siempre come la pierna. Golosa. Así que ya estamos juntos, nos están chequeando, nos están mirando, pero vamos, ahí vamos. Algunos centímetros más tarde. Chicos, ya salí de la pollería y aproximadamente fueron cinco minutos, ¿verdad? Sí, fueron cinco minutos. Cinco minutos claritos. Bueno, el inicio estuvo un poco frío en la atención, pero ahí adentro ya como que sí, se pusieron más amables. Bueno, sí, en cuanto a mi vida, sí, un check también cumplen con todos los protocolos de bioseguridad. Todos están correctamente vestidos. Está, de alguna manera, diferenciado en la distancia. Así que ahora sí, todavía no hemos probado el pollo, pero vamos a ver qué nos trae lo de Juan. Así que ahí vamos, chicos. Me olvidé de decirles que el cuarto de pollo en la familia está a 15 lucas. ¿Precio accesible o más o menos? Más o menos. Es que hemos visto últimamente las noticias que hay pollos, un cuarto de pollo de 3 lucas. De 3 lucas de nuestro amigo Roma, que se iba ahí a degustar de 7 lucas también. Así que vamos a ver si esas 15 lucas valen la pena en este cuarto de pollo. Chicos, recuerden que hemos venido por recomendaciones de diversas personas, lo de Juan y la familia. Pero si tú tienes una pollería a la que siempre acudes y dices, uff, el sabor es buenazo, por favor, dilo en los comentarios o comenta cuál es esa pollería y dónde queda ubicada para ir a degustar ese pollo a la brasa. Aquí nuestra amiga Sol enseña matemática, ¿verdad? Sí, sí, matemático. ¿Hasta qué grado enseña? ¿Muy viejos también enseña o Sol chivolo? Sí, hasta quinto secundario. Quinto secundario. ¿Y experto en matemáticas es otro curso también o...? Letras. Letras, dice acá, dice que falta anatomía, ¿no? Eres un enfermo, amigo. No seas malo en letras. ¿Qué tipo? No sé, pues, comunicación, historias. Claro, sí, personal social. Ahí vamos a poner los números de Sol ahí. Si tu chivolo no está rindiendo, está a punto de repetir el año, ya está en la justa, ya no sabes qué hacer, aquí la puedes contratar. En pandemia. ¿Qué jale en pandemia? Ya estamos en la puerta de Lo de Juan. Recordemos que la familia nos costó 15 lucas. Nos dicen que en Lo de Juan está un poco más barato, pero vamos a comprobarlo. Aquí estamos en Lo de Juan y creo que vi mucho y ya se está demorando. Yo pienso que ya nos deberíamos de ir ya. Ya que tenemos nuestro pollo, lo más importante, nuestro pollo. Algunos centímetros más tarde. Chicos, ya compramos nuestro pollito aquí en Lo de Juan y para que vean que nos caen. Están pisando ahí nuestra boleta 15 lucas. Han sido más a unos 6, 7 minutos y un poquito más que la familia. Está a 15 soles igual el precio. Lo que me llamó la atención es que todos utilizan su mameluco blanco, parece unos extraterrestres, pero está bien. Pero al final, cuando me dieron la bolsita, no lo desinfectaron con el alcohol. Bueno, estuvieron bien vestidos porque ya no le echaron alcohol. También aquí en Lo de Juan se puede comer ahí en las mesitas. Pregunté y me dijeron que sí se puede comer. No sé si es previa reservación o... Creo que no, pero me dijeron que sí se puede comer. Cosa que en la familia no se podía, ¿verdad? No se podía. Así que ahora sí, tenemos los pobres. A ver, sol, muéstralos. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál se ve mejor? No sé, ya saquen sus propias conclusiones. Vamos a ir al parque, acá en la Plaza Tres Marías. Y vamos a comer los dos pollitos. Vamos, gente. Y hoy vamos acá al parque de Tres Marías. Estamos en el parque y estamos con Sol acá. Está ya babeando. Y hace rato no ha desayunado, no ha almorzado. Se ha guardado para este pollo en la brasa. Así que ya, vamos a abrir el respectivo pollo. A ver, por favor. Lo mismo en crema. Esta es una gaseosa. Eso es lo de Juan y la familia. Si pueden observar, tenemos ají, tártara y mayonesa. Si no me equivoco. Y tenemos un ketchup y una mostaza en sobrecito. En la familia tenemos igual, tártara, mayonesa y ají. Tres tapitas, igual lo mismo. Parece que se han puesto de acuerdo o no sé. Por favor, Sol, abre la ensalada. Ahí está. Esa es la ensalada de la familia. De la familia. La familia. Esa es la ensalada de lo de Juan. A ver, es la ensalada de lo de Juan. Si tendríamos una pollería, no te hubieras acordado los nombres. Ya, podemos observar a primera impresión que lo de Juan en cantidad viene más que en la familia. Bueno, al final, pero en cremas y todo lo mismo. Bueno, ahora sí, el momento del pollo a la brasa. ¡El pollo, el pollo! Vienen con Liguita. Última tecnología. En Ligas. Ya, esto es lo de Juan. Está caliente. He pedido parte pierna para... Yo quería pechito, pero parte pierna para comparar el sabor de los dos. Porque el pecho es un poco más seco. Esto es lo de Juan. Aquí pueden ver las papas están un poco... ¿Cómo se dice? Un poco más arrugadas. Por acá, la familia. Ahí pueden ver. Creo que el pollo es un poco más pequeño, si no me equivoco, ¿o no? Ese es con pellejo. Ese es con pellejo. Ya, pero las papas... Previamente me dicen que todas son un poquito más... Más firmes, de alguna manera. Más firmes y bueno, no están tan marrones. La primera impresión lo que diferencia son las papas, pero ahí en cantidad creo que vienen igual, ¿no? La impresión que se ve más bonito, ¿cuál es? Más bonito se ve esto, que es... La familia, ¿verdad? Sí. Lo de Juan y la familia. Así que chicos, ahora sí, el momento de la verdad. De un ratito nomás la mascarilla para degustar estos platos. Esto es lo de Juan y la familia. Vamos a papas, las papas, a ver. En primer mes, la papa está suave, no está crocante. Está suave, está demasiado suave. Sí, demasiado. Demasiado suave. Bueno, ahora a la familia. La papa está un poco más consistente. Más crocante. Más crocante y está... Está rica. Está como que medio apedastado. Pareciera que, no sé... Bueno, no sé. Ustedes juzguenlo. Enfóquenlo. Muy blandenga, así. Muy... Vamos a probar el pollo, ¿ya? Vamos a probar esta partecita de la pierna. Exactamente la misma que la de ahí. Vamos a ver. Vamos a probar la pierna. Recuerden que esto es lo de Juan. Bueno, pueden ver que está medio rojo. No está del todo cocinado. No sé si así les gusta. A mí no me gusta tanto así. Me gusta más cocinado. Para poder ahí mascar el hueso. El cartílago. Pero así... Vamos a ver ahora la familia. El sabor. El sabor está bueno. Está bueno, pero no es que diga wow, ¿no? Sí, pero necesitamos probar esto para ver cuál. Para comparar. Esta es la familia. A ver, la misma partecita. Igual ambos están medio rojos, ¿ah? Medio rojitos. No sé. Ya depende del gusto de cada uno, creo, ¿no? Se ve medio rojito. A ver. No sé. Siento que este tiene un poco más de sal. ¿No? Más sabor, más... Salado. Un poco. Un poco más salado. Pero más concienciante. Vamos a probar de nuevo. Un poco más saladito. Ahí. Están ricos los dos, pero ya. A ver. Más leado lo de Juan. A otra parte, a otra parte. Un buen trozo allá para... Menos salado. Este es más salado. Más salado. Más salado. Voy a ver el pollo. Lo de Juan. Vamos a probar de la familia. Esta parte de acá. Parece que está un poco más seco. Si pueden ver. Pueden enfocarlo. Esta parece un poco más seco. No sé. A ver. ¿Qué opinan, chicos? Este. ¿Te gusta más este? Sí, está medio seco. En papas eso y en pollo eso. Sí. Si bien es cierto, en papas es mejor la familia porque pueden ver acá la consistencia. Estas son las papas, lo de Juan. En sabor, este está más seco. El de la familia está más seco. Lo de Juan está un poco más jugoso de una manera. Más jugosa. No tiene tantas salidas. Depende de cada uno. Pero sí. Creo que en pollo lo de Juan. Y en papas la familia. ¿Sí? Sí, yo creo que un 8.5 le pongo. ¿8.5 a dónde? A la familia. A la familia. ¿Y a lo de Juan? 9. 9 a lo de Juan. Bueno, yo me quedo con la familia en cuanto a sabor. Porque para mí las papas son fundamentales. Miren chicos, estas papas. Y miren estas papas. Si bien es cierto, me convenció más en el tema de sabor. La familia, en atención, siento que estuvieron un poco bajos. Y en protocolo también. En protocolo estuvo mejor lo de Juan, pero el sabor en papas no me gustó. Así que yo le voy a poner a su 8.5 a los dos, en realidad. 8.5 a los dos. Ninguno me convenció más que el otro. Recuerden que si tienen otra pollería que quieran que visitemos. Otro lugar también. Vamos a ir a cebicherías para ver cómo están atendiendo. Cómo es el sabor. Si respetan todas las normas. Pueden dejarlo en los comentarios. Salsita, algo que quieras. Nada, ya hay que comer. Ya hay que comer. Bueno, no, no. Así que chicos, esto fue todo en los vlogs de Rosco Mango. Y recuerden que nos vemos en un siguiente video.